Él le giró invitación al cuerpo de regidores personalizada y al mismo presidente municipal para que vayan a un lugar donde funciona, a una planta de tratamiento, donde están ahí los trabajadores, ¿verdad?, diputados, para el manejo de los residuos, de las basuras. Y bueno, pues el doctor se encabezando la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, porque tiene que ver con derechos humanos, un medio ambiente y sobre todo las finanzas, ¿verdad?, que cuidar las finanzas. ¿Cómo está esa propuesta, diputado, que ha hecho usted pública? Bueno, mira, una licitación para el caso del tratamiento de la basura no se puede hacer directa. Si el químico solamente trae una propuesta, va a pasar lo de las luminarias, se va a meter en problemas. Y quien apruebe de los regidores esa iniciativa, también se van a meter en problemas. Ahí tienen que ver, cuando menos, de acuerdo a la ley, tienen que ver tres empresas. Tres. No una ni dos. Tienen que ver tres. Yo lo único que, con esta invitación, es que conozcan una segunda opción, que es la de la planta tratadora de residuos de Azcapotzalco. Como bien lo decías, esto es un problema no solamente de medio ambiente, no es un problema social, no es un problema de economía, también es un problema de salud, ¿sí?, para todos los que vivimos en Mazatlán. Entonces, se tiene que hacer una licitación. Entonces, ahora imagínate, ¿qué abismo tan grande? Ahí entra la propuesta del químico, 500 millones de dólares. Y él no va a ser el administrador. Y en la otra son 385 millones de pesos, no de dólares, de pesos. Y quien va, y quien administra es la Ciudad de México. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no?, en eso. Bueno, y la cosa de que, pues, no hay despidos de empleos, este, todavía más, al contrario, se emplea más gente y no pierden sus derechos laborales quienes estaban trabajando en ese servicio. Bueno, pues, el diputado federal lo hemos visto encabezando las luchas ciudadanas y sociales aquí en Mazatlán. Verdaderamente, pocos diputados federales que le hacen honor al cargo de representante popular como diputado. Él ha estado defendiendo las playas en Mazatlán, ha tenido denuncias contra particulares que han dañado el ecosistema costero, con construcciones. Está también el caso de que vimos un video donde denunció en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados el asunto de Mazatlán, porque se conoce los malos manejos, lo turbio, lo oscuro, poco transparente del manejo de finanzas en Mazatlán. Por ahí se publicó también un desayuno de quién sabe qué tantos miles, un desayuno del presidente municipal. ¿Cómo ve estas cosas, diputado? Pues, definitivamente es un despilfarro, ¿no?, que va contra el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de acuerdo a la austeridad. O sea, un gobierno debe de gastar, de hacer uso de los recursos en la mínima cantidad posible, o sea, hacerlo con eficiencia. Entonces, esos derroches, de esos gastos de ese restaurante, que ni siquiera era un desayuno con los empresarios. Ahora, hay otra, ¿cómo se puede decir?, dificultad de interpretación, ¿no? Él dice que fue a ver una empresa privada, tratadora de residuos, y resulta que fue a ver una empresa pública. Entonces, ahí como que no encaja, ¿no? O sea, viene la empresa a vender, pero no va a ver la empresa. Entonces, como que a mí me da la impresión de que es una empresa fantasma. Habría que averiguarlo, habría que investigarlo. Esa empresa, si realmente se dedica a eso, o quiere venir a inventar con las ideas de la empresa pública de Estados Unidos. ¿Alejado totalmente de la 4T en las políticas municipales? Definitivamente. Es más, el alcalde se chinga, así vulgarmente, a los priistas y a los panistas juntos. Yo me recuerdo en el 2018 cuando ganamos, cuando hicimos ganar a Andrés Manuel López Obrador, cuando hicimos ganar al alcalde, dijimos, ganó Morena. Uno de los objetivos del PRI del PAN era privatizar el agua. ¿Y qué pasó? Pues traemos una cruda muy, muy mala. El alcalde privatizó la potabilizadora Miravalle. ¿Y a quién crees que la privatizó? Al constructor de esa obra. Entonces, esto huele, más apesta, más que el drenaje en Mazatlán. Apesta, huele a corrupción. No es posible. Este alcalde salió más corrupto que todos los presidentes municipales que le antecedieron. Entonces, y de lo que te digo, hay evidencias. Y mira, a veces nos desesperamos porque vemos todas esas arbitrariedades y en todos los sentidos, en los servicios públicos. Todos los servicios públicos están deficientes.